Música Hola mis queridos compadres, estoy muy feliz por estar otro día más aquí con ustedes Les quiero contar algo, hace como 5 años aproximadamente Este muchacho salió de la carrera de medicina, me titule y toda la cosa Tengo mi título y mi cédula Inmediatamente estuve trabajando como médico aproximadamente un año Tiempo después empecé con eso tan maravilloso llamado el youtube, llamado redes sociales Llamado, bueno, internet en general Bueno, antes de seguir con esto les quiero contar que el día de hoy El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que pues siempre está aquí conmigo Y recibamos con un fuerte aplauso a la señorita Paola Aquí tenemos a Paola La verdad, la verdad Paola, la verdad mi querida Puchi, la verdad mi amor Pensé que no ibas a estar lista para salir así tan espectacular Me gustó como salió, yo creo que estaba ahí atrás y como que... Sí, sí estás... Estás pastiendo ¡Ay, péndulo! Hola compadres, estoy muy feliz por estar otro día en el canal de mi Puchis Que se repitan Puchis porque aquí das juventud al canal Bésame El video del día de hoy es sumamente especial porque aparte de sacarte una risita tipo... Una risita así, también te va a dejar algo bueno para la vida y bueno, no voy a... Ahorita vas a ver, pero vamos a hacer esto un poquito, un poquito más dinámico, por favor. Pau, explícanos de qué se trata esto. Le voy a hacer un pequeño examen a Puchis sobre métodos anticonceptivos. Exámenes. Dicen exámenes y... Son preguntas muy básicas para que ustedes así también aprendan. ¿Me estás diciendo básico? Yo solamente puedo contestar cosas básicas. Ando como así, ansiosín, felicín. Pero le vamos a poner un ligero grado de dificultad porque a ustedes les gusta ver sufrir a Puchis. ¿Les gusta eso? No, no, cierpanías. Y las hermes maldades. Cada que falle en una respuesta le voy a depilar los pelitos en las piernas. No acepto. Bueno, yo me quedo aquí. No, 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 sí acepto, sí acepto, aquí estamos con todo, con todo. La Paola toda la vida me anda diciendo que por favor me depile los pelambres piernares, los pelitos de mis piernas. Yo soy un macho alfa, un lobo de pelo en pecho plateado. Y me siento a gusto con mis pelitos en las piernas. Pero puede ser que esta vez a la Puchis se la haga depilarme aunque sea una pequeña parte de mi sensualidad. Y pues vamos a empezar con esto, vamos a ver si se le hace a la Puchis. Yo no sé. En la actualidad hay gran cantidad de métodos anticonceptivos que además son gratis. Yo en lo personal como médico les sugiero aquellos anticonceptivos que son de larga duración. A ver si es cierto Puchis, ¿cuál es la diferencia entre un anticonceptivo de corta duración y un anticonceptivo de larga duración? Si tuviera aquí una copa de vino, la olfatearía, le daría un trago y diría fácil Puchis. Los de corta duración son los que se deben de tomar continuamente mi querida Puchis. Por ejemplo, la píldora que se toma diariamente. También existe el parche que se cambia cada semana o la inyección que es mensualmente. Mientras, los de larga duración como el implante subdérmico te lo pones. Bueno, la mujer se lo pone y se olvida de estar ahí pendiente al calendario. Se puede dejar por varios años. Esta es la diferencia entre mis Puchis. Esta es la diferencia entre mis pandillas. La efectividad de los de larga duración es independiente del uso correcto y constante de la usuariado. ¿Es correcto mi querida Puchis Pecho Amarillo? Muy bien Puchis, te salvaste de una satisfactoria y dolorosa depilada de piernitas. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué efectividad tiene el método que nos acabas de mencionar? ¿El noventa y ocho? No, el noventa y nueve por ciento, mi querida Puchis. No, casi, pero no Puchis. Es el noventa y nueve punto cinco por ciento. ¿Yo qué dije? Es poquito. ¿Noventa y nueve por ciento? ¿Sí? No Puchis, no seas tranza. No Puchis, te equivocaste poquito. Me rehuso, ya no juego, zafo. Ok, vamos a esa depilación. Ok, compadres, tenemos aquí a la malvada Paola que va a proceder a depilarme mis ingenuas piernas. Ya muy ingenuas porque no saben lo que les espera todavía. No vas a caer malvada, eh. No, no, ey. Ok, vamos a empezar ya con esto. Puchis ya se leyó las instrucciones y ahora va a proceder a depilar mi hermoso pelaje. Mi hermoso pelaje de mamut. No, no, no. La verdad estoy suma, sumamente nervioso. ¿Es neta la cara que estás haciendo Puchis? ¿Tú sabes qué estás? No. Ok, vamos a enfocar aquí mi piernita. Tengo mis pelambres, o sea, por ejemplo, del pecho yo soy lampiño. Te me salen como tres pelitos. Pero aquí, no, pero es de aquí. De aquí ya, pues si vuelvo a perder, cosa que dudo mucho. Ya vas a re... Agüí, te lo más. Ya estoy teniendo miedo realmente, pero miedo del feo. Sin pensar, una. No, 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 espera, 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 espera. Bueno, dale, tiene que ser fuerte, así agárralo fuerte porque si no va a doler más Puchis. A ver, una, dos, tres. Vean esto pandillas, para los que dicen que Puchis no tiene pelo. No manchen, chequen. Que ve su pelo, o sea, aquí no hay nada. Guau, que suave mi amor. Está totalmente liso. Liso, liso, liso. Y bueno, como ustedes vieron, soy un campeón, soy un verdadero león. Vamos a, pues ya, vamos a seguir las preguntas. Espero que no vuelva a pasar esto porque realmente duele feo. No, Puchis. No, mi amor, me dolió mucho. Me dolió mucho, la neta. No me gusta eso de las depilaciones. Aparte tengo un hoyo ahí en medio de la pierna. Estoy muy enojado, estoy muy dolido con la Puchis por hacerme pasar estos momentos tan dolorosos en mi vida. Y con ustedes por estar aquí viendo y no hacen nada. No llegan y detienen a la Puchis a la fuerza, la someten, la encarcelan. Vamos a continuar con esta. A ver, Puchis, ¿cuál es tu siguiente pregunta? A ver si no es capciosa, tramposa. Explícame qué es un implante subdérmico. Eso es cosa de extraterrestres. No, no es cierto. Vete, vete, vete. Es un cilindrito, mi querida Puchis, del tamaño de la colita de un cerillo que se pone en la parte interna del brazo de la mujer. Esto lo tiene que insertar un médico y te da una protección de tres años. Entonces empieza a liberar hormonas que van a impedir la ovulación. También va a ser más espeso el moco cervical y va a impedir que pasen los esormatosoidos. ¿Correcto? Muy bien, Puchis. Pero otra pregunta. ¿Qué métodos anticonceptivos te protegen de una infección de transmisión sexual? Pues hay un método que se llama la abstinencia. Mi querida Puchis y mis queridos jueces compadres que están aquí viviendo. Me quito el sudor de las ojeras. Si no quieres que se les caigan sus partecitas ahí. Tengo que asustarlos. Tengo que asustarlos. Porque si no, no van a tomar esto en serio. Si no quieres que te dé una malvada infección de transmisión sexual. Una desgraciada infección de transmisión. De la más horrible, sexual. Me gusta decir sexual. Sexual, 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 sexual. El método que te protege contra esto es el condón. Ya sea femenino o ya sea el condón masculino. Es lo único que te va a proteger de una infección de transmisión sexual. Los métodos que ya mencionamos antes te protegen para no quedar embarazada. O bueno, embarazados. Porque cuando uno aparece, ¿saben? Se embarazan los dos. Muy bien, Puchis. Te ganaste un besito en la vieja. Y ahora tengo una pregunta de cultura general. Te late. ¿Quién es el presidente de Finlandia? Obviamente. El presidente de Finlandia es... ¿Qué? ¿Lo puedes escribir aquí para responder? Puchis, no sé quién es el presidente de Finlandia. Es neta. O sea, eso es una tramposidad. Ya vio que soy la persona más chida para responder preguntas. Y me sale con el presidente de Finlandia. Es neta. Sí. No sé quién es. Pero obviamente tú me lo vas a decir No sé pantallas, solo era juego ¿Tampoco sabes? No Dice depilarte algo, pero no tienes nada que te depile o qué Voy a enfrentar el castigo Está bien, vamos, vamos ya En efecto, en efecto, en efecto Para mala suerte, ay, esta pequeñita Volvió a perder, son mis anteriores perros Vas a ver, voy a agarrar los perros anteriores Te los voy a echar en la cara mientras veas Que se quite, vamos a ver si sí, ok Volvió a perder, pero con un poco de trampa y maña Ni siquiera sabías tú quién era el presidente de Finlandia Pero está bien, lo acepto, porque es O sea, el chiste era que yo no supiera, no, que tú no vas Sí, vamos No lo disfrutes tanto, amor Lo estás disfrutando mucho No, bebé, no creo que no hay eso ¿Listo? No No, manches, puchito, está súper peludo No, no, no No, espérate, espérate, espérate Yo cuento Una, dos y media Para ¡Tres! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, me da miedo! ¡No! Quiero el divorcio, Paola ¿Qué? No, si, ya no, es cierto No, ya ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy, no, no, no! A ver ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Pero, pero, le pongo las patillas a ver qué opinan ¡Ah! ¡Ah! Vean cómo es puchy de cerdy Me dolió, me dolió Me dolió un poquito, sí, un bastantito más bien Me gustó mucho este video, mis queridos compadres Porque aparte de que rieran, viéndome sufrir, también aprendían algo súper chido Y pues es chido aprender algo Es chido Antes que nada, y para que esos padres que están aquí, pues, observando este video con sus hijos O no sé No se me vayan a asustar No vayan a decir que soy el mismísimo chamuco Lucifer Aquí señorita Paola y yo No, no, no Y escuchen bien, no los estamos invitando a que tengan relaciones sexuales No Eso es asunto de cada quien Lo que los estamos invitando nosotros es a que se protejan A que se cuiden No queremos que, pues, se les vaya a querer su parte, como ya les dije O vayan a quedar embarazados prematuramente Y esto los lleva a una pobreza extrema No queremos eso ¿Quieres eso, Puchis? No, no, no quiero No, no quieres No Me gusta Así que básicamente este video es para protegerte Si tú tienes dudas o quieres saber más al respecto Tienes que acudir a una clínica de salud pública En este lugar te van a orientar de manera gratuita Y como siempre digo, lo gratis es chido y lo chido es gratis Te van a orientar gratuitamente, ¿ok? O sea, no vas a tener que desembolsar el billete Y para conocer más sobre embarazo, adolescentes y anticonceptivos Por favor visita esta hermosa, deliciosa, chida página www.comolehago.org Que como ya les dije, está muy chida Apenas estaba ahí navegando Y neta que está bien Está chida Te sacan muchas dudas Pero, obviamente, antes visita a tu médico, ¿ok? Vamos a hacer algo más dinámico Aquí en los comentarios y en todas nuestras redes sociales Que aquí les vamos a dejar Aquí cuéntanos cuáles son tus razones para cuidar tu salud Usando este hashtag Una razón para cuidarme Entonces esperamos sus comentarios Tanto en este video como en nuestras redes sociales Usando el hashtag Una razón para cuidarme Una razón para cuidarme Y solamente, solamente mi querida Puchis A ver si ya aprendiste cómo me despido en mi canal Tengo algo más que agregar que es Bye No, es broma Me olvidó Bye gone y Bye gone Bye gone Chau 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 Chau